A ver si me pueden escuchar porque está bien fuerte el viento ahora Quiero presentarles a una amiguita que anda por aquí Vamos a ver si no se asustan Creo que es una buena distancia aquí para que no se asuste Un amigo me preguntaba que por qué no agarro los reptiles con la mano O sea, por qué no los manipulo En realidad, no les voy a mentir No me dan miedo pero me dan un poquito de escalofrío Y aparte no me gusta manipularlos o tocarlos porque tienen partes frágiles Y quizás no lo vas a hacer con mala intención Pero los puedes arrancar una patita, una mano, la cola Puedes picar un ojo, lo puedes golpear, dañar y qué necesidad hay de eso Yo creo que ya acercándose uno a esta distancia es más que suficiente para apreciarla Si no estoy mal, esta es una lagartija del desierto Famosas en el lado de Arizona Del lado caloroso California también tiene bastantes Varios estados calurosos Si no estoy mal, no me dejen mentir Corríjame por favor en los comentarios Porque no se las sabe uno todas Pero creo que este animalito ajusta su cuerpo a las temperaturas Y hasta cambia de color también ¿Ya vieron qué rápido es? Aquí está atrás Abrazo de lagartijita